Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, como debe vivir el humano, llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia desante algún bardo, no puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva el diablo, no tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Yo veo todo al revés, no veo como usted. Yo no veo justicia, solo miseria y hambre, o será que soy yo, que llevo la contra, como estandarte. Perdónenme, pero así soy, yo no sé por qué, sé que hay otros también, es que alguien debía de hacer lo que prefiera. La rebelión, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. La sangre se inquietaba en mis venas, y aquel verano al norte parqué, para olvidarme de mi rutina. Y sentirme liberado al fin, ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas. Llenaré el cuenco de mis ojos, con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró, otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también, me llevo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, sobrajo el progreso. La cultura de la traición y los indios en los liceos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad, me preguntó de qué se ocupaban allá, en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia, y que solo aspiraba al fruto de la propia codicia. ¡Gracias! 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 y dolor solo trajo el progreso la cultura de la traición y los indios en los museos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.